Me quebraste sueños en el alma Me quedé solo como un ave sin nido La vida me golpeó con mucha fuerza Desbordando mis sentidos Con las velas desplegadas al viento Voy a navegar en mares del olvido Envuelto en las penumbras del silencio Para encontrar la paz que necesito Algún día volveré a desandar este camino Para encontrar las razones de su olvido Yo escribo cada noche algunos versos Y ella me será por las cosas que yo escribo Ojalá que un día reflexiones y vuelvas a casa Arrepentida Y caminemos juntos por la huella Por la huella Que marca la vida A mí los sueños me señalan versos Yo solamente me adueño y lo escribo Son matices o vaivenes de la vida Que marcaron mi destino Oh, algún día volveré a desandar este camino Para encontrar las razones de su olvido Yo escribo Yo escribo cada noche algunos versos Y ella me será por las cosas que yo escribo Algún día volveré a desandar este camino Para encontrar las razones de su olvido Para encontrar las razones de su olvido Yo escribo cada noche algunos versos Y ella me será por las cosas que yo escribo No por No por No 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 Gracias por ver el video.